cómo desactivar fácil alcance en un iphone 6 si quieres desactivar la opción de fácil alcance en un iphone 6 es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar los pasos que tienes que dar para poderlo desactivar lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta accesibilidad entras dentro de accesibilidad y ahora cuando estás dentro de accesibilidad simplemente tienes que ir a la opción de tocar ahora como puedes ver la segunda opción es la de fácil alcance y ya estaría desactivado si tienes alguna duda sobre este vídeo o sobre cualquier otro vídeo que tenga en el canal o cualquier problema que tengas con tu móvil no dudes en dejarme un comentario y te ayudaré en la medida de lo posible hasta la próxima